Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a Laliz Crochet. Este video va a estar muy padre y muy práctico, amigas, porque vamos a realizar estas diademitas que están preciosas para nuestras niñas. Estas diademitas son pequeñas, pero ustedes las pueden hacer del tamaño que quieran y de los colores que quieran. A mí se me ocurrió hacerlos de esta manera. La de unicornio, pues sí, es muy común, porque aparte está muy mucho de moda, pero pues yo le cambié el cuernito en lugar de amarillo y dorado, se lo puse azul. Pero ustedes lo pueden hacer de los colores que quieran, amigas, y van a ver que está facilísimo. Se llevan muy poco estambre, porque todas tenemos en casita sobras de estambres, entonces las pueden reutilizar de esta manera, y por qué no, también les pueden servir de negocio para que vendan sus diademitas, ahora que regresen a clases las pequeñas, de regalo, y la verdad van a ver que está bien rápido de tejer, amigas. Entonces espero que les guste este video, que lo disfruten, y vamos a comenzar con la lista de materiales. Ok, la lista de materiales es diademas de plástico como estas, del grosor que ustedes quieran. Necesitamos silicón en caliente, yo lo ocupé con la pistola, pero también puede ser frío, y estambres de colores, los que ustedes quieran. Yo ocupé estambre un poquito grueso, que es el madejón, solamente una figurita, ocupé uno un poco más delgado, pero en todo ocupé, este, gruesesitos, con un gancho de 4.5, y para el delgadito ocupé un gancho de 3.5 milímetros. También ocupé estas perlitas de plástico, tijeras, y bueno, quiero comentarles que si ustedes quieren que les quede más gordita su diademita y la figura que quede más grande, necesitan estambres gruesesitos, ok. Si las quieren más pequeñas, pues entonces van a ocupar estambres muchos más delgados. Eso es lo que les va a servir para que sea más grande o más pequeña la figura, ¿sale? Yo ocupé un poquito grueso para que me quedara un poquito más grandecita, ok. Entonces, también les quiero decir que el forro de las diademas, las tres, es igual. Ahorita van a ver cómo es, es muy fácil, pero las tres, los tres diseños llevan el forro de la diadema de la misma manera. Lo único que va a cambiar es la figurita que va a ir aquí arriba, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, amigas, vamos a comenzar con lo que es forrar nuestra diademita. Vamos a tejer una cadeneta lo suficientemente larga para que nos alcance a forrarla toda, ¿ok? Miren, aquí yo le he estado haciendo así, voy tejiendo tantito y le voy pegando. Entonces, para eso ya tengan lista su pistola de silicón o también si están utilizando silicón frío, pues mejor, ¿verdad? Si no se queman. Entonces, le van a ir pegando de esta manera hasta que les quede bien forradito toda su diademita. Una vez que ya hayan forrado toda la edema, pues ya cortan su hebra. Muy bien, amigas, vamos a comenzar con el primer diseño de la primer diadema, que es el de la flor. Entonces, vamos a tomar nuestro estambre, en este caso yo color blanco, y vamos a hacer un anillo mágico, pero le vamos a dar unas cuatro vueltas, así, en nuestro dedito. Lo tomo, por ahí meto mi gancho y voy a jalar. Y hago una cadena, ¿sí? Para que quede bien apretadito. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tejer adentro de este arito medios puntos, así, ¿ok? No sé cuántos vayan a salir, no los voy a contar, pero sí tiene que estar toda la vuelta terminada, ¿ok? Y así me voy a ir toda, 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 la vuelta de puro medio punto hasta llegar aquí. Ya llegué al final y voy a cerrar con un punto deslizable. Ahí no se deja. Voy a cerrar. Hago una cadena. No voy a jalar de este brita para cerrar el arito, ¿ok? No voy a hacer eso. Entonces, voy a hacer una cadena y otra vez voy a seguir tejiendo medios puntos, metiendo mi ganchito adentro aquí del hoyito que se ve ahí. Entonces, así le voy a ir haciendo toda, toda, toda la vuelta. Cuando llegue al final, cierro con un punto deslizable y le voy a hacer las vueltas necesarias hasta que este agujerito que se ve aquí ya casi no esté. Miren, aquí tengo una terminada. Hasta que ya esté casi cerradito es cuando ya voy a dejar de hacer vueltas. Bueno, amigas, ya la terminé. Para mí ya está bien. Así les queda por atrás y por arriba. Miren, es como una donita. Ahora vamos a cambiar de color. En mi caso va a ser rojo. Apreten bien esta para que no se les zafe. Y vamos a hacer la primer vuelta de los pétalos. Miren qué es este. Vamos a hacer estos que se ven aquí abultaditos. Entonces voy a tejer cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Ya que tengo mis cuatro cadenas, vamos a meter aquí en la segunda nuestro gancho y me quedo con estas. ¿Ok? Pero voy a estar tomando lazadas por abajo. Aquí va una. Tomo de arriba. Abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Diez veces le van a hacer. ¿Ok? Procuren que esté flojito para que ahorita pase bien nuestro gancho. Ya que hicieron esto, se van a ir al primer punto. Y van a tomar así. Y ahora sí, tomo mi lazada de nuevo y voy a pasarla por todos. De esta manera. Y ahora hago una cadenita así. Me salto un punto en el que sigue, hago un punto deslizable y ya tengo mi primer petalito. Vuelvo a hacer cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Recuerden, flojito. Meto mi ganchito en la segunda y por abajo tomo una lazada y arriba. Va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya que tengo las diez, al primer punto, meto mi gancho, jalo y vuelvo a tomar mi lazada y la paso por todas. De esta manera. Hago una cadenita. Me salto un punto. Y en el que sigue hago punto deslizable para cerrar. ¿Sí? De esta manera se van a ir todo para que tengan estos pétalitos. Bueno, amigas, miren, a mí en mi caso me salieron seis pétalos. No importa la cantidad que ustedes les salgan, eso es dependiendo. Pero en mi caso fueron seis. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya que hayamos cerrado con un punto deslizable aquí, al final, vamos a tejer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me voy a ir aquí en medio entre este pétalo y este. Ahí meto mi gancho y hago un medio punto. Y me quedaron las cinco cadenitas por atrás. Otra vez. Cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me voy a ir aquí en medio. Y tejo un medio punto. Y así me voy a ir toda esta vuelta. Me tienen que quedar en la parte de atrás, así, estas cinco cadenitas. Miren, ya terminé esta vuelta y les tiene que quedar así en la parte de atrás, donde hicimos las cinco cadenitas. Ahora vamos a hacer la última vuelta, que es de pétalos. Entonces, vamos... Ya que cerramos aquí en medio con un punto deslizable, me voy a recorrer con otro para quedar aquí adentro de este primer arito, por decirlo así, de cadenitas. Voy a tejer tres cadenas. Uno, dos, tres. Y voy a hacer cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En total tengo que tener seis con las tres cadenitas que hicimos al principio. Ahora, aquí, donde hicimos el medio punto anterior, vuelvo a hacer otro medio punto. Hago tres cadenas. Uno, dos, tres. Y tejo cinco puntos altos adentro de esta ondita. Dos, tres, cuatro y cinco. Me voy aquí en medio, hago un medio punto. ¿Ok? Y así me voy a ir toda la vuelta y miren, así ya nos va a ir quedando nuestra florecita. Bueno, ya estoy terminando y miren qué bonita se ve nuestra florecita. Ya que terminen, se van aquí en medio y con un punto deslizable cierran. ¿Ok? Y miren. Así es como nos queda la florecita. Ya por atrás ustedes le esconden un poco la hebra. Y para eso, ya que tengan la flor lista, dependiendo el tamaño que ustedes quieran. Esperen, ya se me atoró aquí. Son las flores que ustedes le van a poner a su idadema. ¿Ok? Y ya ven que también está de moda que estén como que muy grandes las cosas, los moñotes y todo eso. Entonces, yo en mi caso le voy a poner dos. Aquí ya le pegué una y le voy a poner otra. Ajá, así encimaditas. De esta manera. ¿Ok? Entonces, ya que tengan listo su silicón, le van a colocar bien, bien, bien así para que peguen. Y presionan para que les quede bien, bien pegadito. Ahorita, de todas maneras, se las voy a mostrar para que vean cómo queda. Miren, así es como nos queda nuestra primer diademita. A mí me encantó, la verdad. Y pues ustedes lo pueden hacer en los colores que quieran. También tiene que ver mucho el grosor de su estambre. Yo decidí grueso para que me quedara más abultadita. ¿Ok? Vamos ahora a seguirle con el diseño número dos. Bueno, amigas, vamos a continuar con el segundo diseño de esta diademita que va a ser de unicornio. Bueno, aquí ya tengo dos florecitas y una orejita. Falta un cuernito, otra florecita y otra oreja. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero las florecitas. Están muy sencillas. Hago un nudo mágico y jalo mi estambre. Y ahora voy a tejer tres cadenas. Uno, dos, tres. Y voy a hacer tres puntos altos adentro del arito. Entonces, uno, dos, tres. Aquí tengo cuatro en total. Y hago un medio punto. Así. Hago tres cadenas. Uno, dos, tres. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Sí? Tengo que tener en cada pétalo cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y tejo un medio punto. Y así me voy a ir sucesivamente hasta que tenga cinco pétalos. Ya hice los cinco pétalos. Ahora voy a irme a esta parte de esta cadenita. Meto ahí mi gancho. Y voy a jalar con un punto deslizable para cerrar ya nuestra florecita. ¿Ven qué fácil está? ¿Sí? Corto. Voy a jalar la hebrita del anillo mágico para que se cierre un poco la florecita. Y ahora sí. Y miren. Ya nos quedó la florecita. Está súper sencilla por lo que dieron cuenta. Ya saben, escondemos estas hebritas y cortamos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la orejita. Muy bien. Vamos a comenzar con la orejita de nuestra diadema de unicornio. Hago un anillo mágico. Y ahí voy a tejer seis medios puntos. Entonces es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Jalo para cerrar mi anillo. Y voy a hacer un punto deslizable. ¿Sí? Así ya cerramos la primera vuelta. Ahora vamos a la vuelta número dos. Voy a hacer un punto y el que sigue un aumento. Uno y dos. El que sigue un punto. El que sigue un aumento. Uno y dos. Y tejo los últimos dos puntos normal. Y cierro con un punto deslizable. ¿Ok? Ahora vamos a la vuelta número tres. Tres, tejo un punto, el que sigue un aumento, uno, dos, el que sigue un punto, el otro un aumento. Y tejo los últimos cuatro puntos normal. Uno, dos, tres, cuatro. Y cierro con un punto deslizable. ¿Ok? Aquí ya debo de tener diez puntos. Ahora, vuelta número... ¿Cuál nos quedamos, amigos? Ya me perdí. Vuelta número cuatro. ¿Ok? Hago un punto que sigue un aumento. Uno, dos, el que sigue un punto, el que sigue un aumento. Y tejo los seis puntos que siguen normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis. Y cierro con un punto deslizable. Ahora ya debo de tener doce puntos. Vamos a la vuelta número cinco. Tejo un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Un aumento. Y tejo los últimos ocho puntos normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cierro. Un punto deslizable. ¿Ok? Ya debo de tener ahora catorce puntos. Vamos a la vuelta número seis. Aquí ya vamos a empezar a disminuir. ¿Ok? El primero hago un punto. Y el que sigue voy a hacer una disminución. Que es de esta manera. Tomo así mis puntos. Dos, jalo y cierro. El que sigue. Hago un punto. Después otra vez una disminución. Que es tomar dos puntos de esta manera. Y lo tejo. El que sigue un punto. El que sigue. Hago disminución. El que sigue un punto. Vuelvo a hacer otra disminución. Y tejo. Uno. Y dos puntos. Y jalo con un punto deslizable. ¿Ok? Y aquí ya nos quedó la orejita. Ahora lo que van a hacer. Miren. Con este rellenito. O guata. O no sé cómo le llamen en su localidad. Van a tomar un poquito. Y la van a rellenar. ¿Ok? Ya que la hayan rellenado. Entonces. Lo que van a hacer. Es que la vamos a pegar. En nuestra diadema. Quiero mostrarles cómo se ve. Ya le pegué la florecita que tejimos. Y la orejita que acabamos de hacer. Y miren. Así es cómo nos está quedando. Bueno. Ahora vamos a hacer el cuernito. Yo lo voy a hacer en este caso color azul. ¿Ok? Pero ustedes lo pueden hacer amarillo, dorado o del color que quieran. Comenzamos con un nudo mágico. Y ahora vamos a tejer 5 medios puntos. 1 2 3 4 y 5 1, 2, 3, 4, 5 Jalo mi hebrita y voy a cerrar con un punto deslizable esta primer vuelta. ¿Ok? Entonces. Así. Ahora vamos a hacer un aumento al principio nada más. Y vamos a tejer los demás puntos normales. Entonces. 1 2 Aquí ya tengo el aumento. 1, 2 y tejo los demás normal. Ahora tengo que tener 6. Miren. 1 2 3 4 5 me falta este. 6 y cierro con un punto deslizable. En la vuelta número 3 igual vamos a hacer un aumento al principio. 1 2 y los demás los tejo igual. Tengo que tener en total 7. Entonces. 6 y miren. Este es el último. 7 y cierro con un punto deslizable. ¿Ok? Ahora vamos a la vuelta número 4. Exactamente lo mismo. Voy a tejer mi aumento al principio y ahora voy a tengo que tener 8 puntos. ¿Ok? Entonces. Ahí van 2 3 4 5 5 6 7 8 y aquí es donde tengo que cerrar con un punto deslizable. ¿Sí? Ahora en la otra vuelta que sigue vamos a seguir con un aumento en el primer punto y un punto en cada uno. Vamos a hacer esas vueltas hasta que tengamos en total al final 12 puntos. ¿Ok? Recuerden que al principio es cuando se hacen los aumentos aquí llevo uno y uno y los demás normal. Van a hacer así las vueltas hasta que tengan les repito al final 12 puntos. Bueno amigas aquí ya lo terminé ya me quedé con 12 puntos y bueno cerramos y así es como les tiene que quedar. Vamos a rellenar les voy a mostrar le vamos a meter la guata o relleno de esta manera si ustedes le quieren coser también es válido amigas yo se lo voy a pegar así directamente entonces vamos a tomar nuestra pistola de silicón con cuidado amigas y vamos a tomar nuestra diadema y oprimimos así bien 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 para que nos pegue y miren ya vieron y se ve muy bonita amigas de verdad están muy tiernas estas estas diademitas para nuestras pequeñas miren peguenle bien 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 para que no se les vaya pues a zafar y a salir todo el relleno por eso si ustedes quieren coserlo pues lo pueden hacer yo porque lo quise hacer así ok miren ahora sí esto ya está casi terminado al final recuerden que le vamos a pegar a todas estas perlitas así miren de una vez se la vamos a poner a esta y es lo que hace que se vea todavía más bonito nuestras diademitas esos pequeños detalles son lo que hacen la diferencia amigas miren entonces así le vamos a hacer a todas las las diademitas yo les puse estas les voy a poner estas perlitas en la de la flor roja ahorita se la vamos a pegar miren les voy a mostrar un poco no se ve bonita amigas nuestra diademita de unicornio que ya está lista ahora sí vamos a continuar con la tercera bueno amigas esta es la tercer diadema de estrella en todos he estado utilizando mi gancho de 4.5 y un estambre que es grueso este tiene como lentejuela está bien padre y se me ocurrió hacer hacerla de estrella ok por eso ocupe este entonces en esta les voy a mostrar miren aquí tengo este estambre que es más delgadito con un gancho de 3.5 para que ustedes cambien el tamaño de sus figuritas y no tengan que hacer menos puntos o algo simple y sencillo ocupen un estambre más delgado o más grueso y así ya les sale más grande la figura o más pequeña ok entonces voy a hacer la estrella un poquito más pequeña porque voy a ver si me queda para ponerla aquí encima de este color rosita para hacer la estrellita vamos a hacer igual un nudo mágico así y bueno ya saben aseguro bien con una cadena voy a tejer tres cadenas 1, 2, 3 y voy a tejer dos puntos altos 1 y 2 en total con estas tres cadenas de inicio tengo tres puntos ahora hago una cadena y hago tres puntos altos 1 2 y 3 hago una cadena y repito lo mismo tres puntos altos y así me voy a ir esta primer vuelta de tres puntos altos una cadena tres puntos altos hasta que tenga cinco grupitos aquí llevo tres 1, 2, 3 hasta que tenga cinco grupitos hago una cadena y cierro con un punto deslizable miren aquí ya tengo mis cinco grupitos 1, 2, 3, 4, 5 entonces hago una cadenita y me voy aquí y cierro con un punto deslizable ok voy a jalar bien mi hebrita de acá para que se cierre nuestro anillo mágico ahora lo siguiente es que voy a tejer cinco cadenas ok entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 y voy a tejer un medio punto aquí en la segunda cadenita un medio punto ahora tomo una lazada y el siguiente la siguiente voy a tejer un medio punto alto así y jalo el siguiente que es esta voy a tejer un punto alto ok y la siguiente que es aquí voy a tejer un punto alto doble que es doble lazada meto aquí y lo voy sacando ya saben de dos en dos 1, 2 y 3 ok y si se dan cuenta fuimos como que subiendo en el triangulito ¿no? medio punto medio punto alto punto alto y punto alto doble ya que tengan este triangulito se van a ir aquí en medio donde hicimos la cadenita y van a ser un punto deslizable ok y miren ya tenemos un primer piquito de la estrella vuelvo a repetir lo mismo hago 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 hago un medio punto en el que sigue un medio punto alto así en el que sigue un punto alto y en el que sigue un punto alto doble me voy aquí en medio en este huequito y jalo con un punto deslizable y miren ok así le van a ir haciendo hasta que tengan 5 piquitos ¿sale? para que le den la forma a la estrella y miren pues así es como nos queda nuestra estrellita miren que bonita y bien fácil ajá entonces como este estambre es más delgado que este por eso me quedo más pequeña pero hice aquí exactamente lo mismo que aquí ¿sale? ahora se la voy a pegar aquí encima me gusta mucho la combinación de rosa con gris y después le voy a poner la perlita miren entonces vamos a colocar nuestro silicón y pegamos nuestra estrellita ahora vamos a pegarle la perlita ya saben con mucho cuidado porque híjole el silicón las quemaduras de silicón amigas híjole como duelen y miren como nos quedó bien padre bien bonita ahorita les voy a mostrar las tres en imágenes y miren amigas si se dan cuenta no nos llevamos muchísimo tiempo haciendo esto en un día las tejen yo creo que en una hora dos horas las tejen las tres está súper fácil el diseño y bueno espero que les haya gustado este video ahorita les voy a dejar imágenes para que vean cómo se ven bien nuestras diademitas y bueno pues ya saben compartan los videos amigas y suscríbanse a mi canal también visítenos en la página de facebook abajito les dejo el link y les mando un beso un abrazo y que tengan muchas bendiciones y suscríbanse a mi canal un abrazo